Cuatro noticias, ¿vale? Y la última va a ir con una sorpresa Ya no te digo nada más ¿Vale? Una sorpresa Eh, you can do it, motherfucker ¿Ventra a Nicolás Cage? Bueno, por si te lo has perdido, estás en el atasco Y ahora Skone te va a repasar las noticias más importantes del día Venga, sube la ventanilla, ¿eh? Vamos ahí Hoy, 21 de diciembre, empieza el invierno, Skone Hoy empieza el invierno, ¿no? Yes Claro, antes era verano Claro Ayer, agosto Ey Bueno, 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 pues nada, empieza el invierno Empieza el invierno, lo sabes, brother Empieza la época de engordar y los polvorones Empieza tantas cosas, es verdad, broda Que si estamos en invierno supongo que era mentira Lo de pijama era, broda ¿Cómo funciona? Me encanta, vaya movida, tío Todo el mundo dice que empieza el invierno Y entonces mi cuerpo empieza a sentir frío Si el invierno es ahora, pues digo Dios, brody No es winter is coming print Es winter is fucking me El jugador de fútbol, Dani Parejo, ha pedido perdón por el vídeo Que se ha hecho viral en el que sale borracho y de fiesta Hay parejo, es verdad, ha quedado como un fracaso Porque entiende mucho de pelota, pero entiende el doble de pelotazo ¿Cómo funciona? Es verdad, después se nota Le da la pelota y luego en la disco celebra la victoria con la vaina loca ¿Cómo funciona? Lo que hago, tío Es verdad, ya lo sabe A mí me parece perfecto que te vayas de fiesta, pero vigila que no te grabe En diez días van a desaparecer las cabinas telefónicas Por Dios, ah, joder Bring, yo no entiendo Hay una cosa que no me representa Desaparece la cabina telefónica y entonces Superman Tiene que cambiarse en el break Vale, y ahora, atención La sorpresa es que vas a hacerlo con idiotizador Te vas a oír con ralentizador Vale Vale, con retardo Venga, va Entonces, tienes que hablar sobre que hoy es el día del final de Velvet Uno de los protagonistas es Miguel Ángel Silvestre Que ha estado con nosotros en Anda Ya Vale Todos saben que yo tengo las vocales Dios, qué complicado, tío Es verdad, Sabela, voy a clavar Mamá, no te preocupes que después de esto Me llega el dinero de la subvención por retraso mental Me estoy saliendo del ritmo Más que del corazón de mi familia Dios, no lo entiendo Qué complicado Lo hago sin envidia Es que me escucho todo el rato De forma perpleja No sé si estoy rapeando en Anda Ya O dentro de las cuevas de Nerja Dios, no puedo, no puedo Es imposible Dios, qué horrible Hemos encontrado tu punto débil Bueno, el de todo el mundo, claro Hay que hablar con retardo Es la primera vez que veo a una persona Con el idiotizador Y que habla perfectamente Total Es Skone Perfectamente Y mete en una rima las cuevas de Nerja ¿Sabes? Cuidado, eh Brutal, brutal Skone, anda ya en los 40 Un aplauso para él Music inspires life